NICOLÁS LARCAMÓN Nicolás Larcamón, director de León, acusó que la Leagues Cup está diseñada para que los equipos de la Major League Soccer tengan un beneficio y ventaja sobre los de la Liga MX, ya que juegan en sus condiciones. Los Esmeraldas se fueron eliminados del torneo binacional luego de dejar ir la ventaja ante el Real Salt Lake en los 16 avos de final, donde cayeron 3 a 1 en el America First Field. La Leagues Cup ha causado mucha polémica debido a que los clubes mexicanos debieron viajar a territorio de Estados Unidos y Canadá para jugar todos los compromisos, además de que el arbitraje ha sido acusado de tendencioso. La derrota de León dejó a la Liga MX sin defensa ante la MLS, pues en los octavos de final predominan los equipos de Estados Unidos, por lo que amplían sus posibilidades de quedarse con la primera edición de la Leagues Cup. En conferencia de prensa, Nicolás Larcamón acusó que el torneo está plenamente diseñado para que los clubes de la MLS tengan ventaja, pues juegan en su cancha, en su ambiente y en su clima, por lo que exhortó a que en un futuro se haga visita recíproca. Es una competencia planteada para un beneficio que se le otorga a los equipos de la MLS. Me encantaría que haya un segundo partido en León y me gustaría ver cuál es el desarrollo, porque lo vimos en la final. Lastimosamente la competencia está planteada de esta manera. Sentenció el estratega. Del mismo modo, reconoció que su equipo no estuvo a la altura del partido ante el Real Salt Lake, ya que, teniendo la ventaja, desatendieron el partido y el marcador. Debemos reconocer lo que hay que hacer mejor. No nos puede pasar una desatención tras otra y tener un partido cuesta arriba, explicó Larcamón. ¿Cuántos equipos de la Liga MX siguen en la Leagues Cup? Luego de la primera ronda de la fase final, los equipos de la Liga MX volvieron a sucumbir y varios se fueron eliminados de la Leagues Cup, por lo que la MLS podría ganar el torneo. Tras los 16 sabos de final, solo quedan vivos 5 clubes del fútbol mexicano. Pero la mala noticia para la causa de predominar es que Monterrey y Tigres se eliminarán entre ellos, por lo que es seguro que un equipo nacional más se irá. Los otros equipos que aún siguen en competencia son América, Querétaro y Toluca. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo. ¡Gracias!